bienvenidos al canal ahora hay simuladores, bien les vengo a traer Grand Rock Simulator 2 que pronto se vendrá una nueva actualización vamos a hacer este viejecito y aquí vamos y pues mañana 4 de septiembre va a salir lo que es el próximo Ultimate Item de Suks también otro juego más de camiones amigos esperemos que sea muy bueno tenga otro panorama, otro paisaje, otra cosa diferente ya que como se dice ya que el primero es aburrido así que mañana se viene un gran juegazo solo que no lo voy a subir hasta el domingo primeramente Dios porque el sábado trabajo amigos y a Grand Rock Simulator 2 va recién una buena actualización con un nuevo T800 mejorable que deben hacer para cuando salga y amigos quiero comentarle la situación ahorita está muy difícil por eso no he subido videos muy seguidos ahora me cuesta más que pasando una situación junto con mi esposa y pues así hace difícil subir los videos además que no tengo un buen teléfono para grabar ya que tengo este un Alcatel Alcatel 1 Alcatel 1 después de 2 es 2 de RAM mi memoria y pues es muy lento por eso este juego tiene los gráficos muy bajos bueno bajos no muy bajos y pues tristemente pues quien sabe para cuando tenga un buen celular uno que pueda volver a subir videos padrísimos a mi canal espero que tengan paciencias amigos y son fieles a mi canal para que sigan estando conmigo las buenas y las mal y las peores en esta situación que estoy pasando difícil con mi mujer y pues primeramente Dios que salga de esto y me establezca compro un buen celular mientras usaré el Alcatel 1 para que se haga acá está el One Touch entonces mientras tomo este pequeño celular ya que ya que como se dice yo tenía un Ono 9x de Huawei y lo vine perdiendo en la misma situación amigos pero bueno esperemos que Dios tiene un buen celular yo quiero un celular gaming digo un celular este de gama alta celular de gama alta a ver si lo consigo ya que ya que mis teléfonos han sido de gama alta y ahora este de gama va espero que me comprendan y espero que me sean pacientes y puedan seguir viendo mis videos disfrutándolo una vez más no hay juegos que agarran en este celular uno de ellos es Track Simulator YVC Evolution ya que es de gama media de gama media alta en celulares de más RAM cuando yo intento abrir el juego en este celular no se puede y hay muchos celulares en juegos así que ahorita no funcionan en este celular lamentablemente amigos así que no se para cuando nos ponemos en Dios tener un buen celular para seguir subiendo a mi canal este grandes juegos de camiones de autobuses de construcción celular muy bueno de gama alta de gama alta 1 2 2 3 4 Y aquí vamos Y si amigo Con esta situación tengo que estar también cuidando Mis hijos y toda la cosa Tengo un rato sin celular Como 15 días Bueno como una semana más bien Cuidando a los hijos Y toda la onda Pues la verdad Me he desesperado mucho Pero espero Pero Primeramente Dios Conseguir un buen celular Primero tengo que salir Todo este problema Este rollo Que estoy pasando Por un mal momento Y aquí hemos llegado No he llegado A nuestro viajecito Aquí lo voy a dejar Saludos a todos mis suscriptores Gracias por estar en mi canal Gracias por ser fieles Espero que sigan aún siendo más fieles Por la calidad de video Espero que lo comprendan amigos Primeramente Dios Que tenga un buen celular A lo mejor para el próximo año Primeramente Dios Va a seguir subiendo Buenos videos A mi canal En mi parte esto sería todo Yo me despido Saludo a todos mis suscriptores Adiós Primeros I Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.